...también a un cocinero y jugamos a un plato cada uno, no, a un crítico gastronómico, pero este es como tengo menos tiempo, te voy a escuchar más de lo que voy a hablar y voy a pasar los chicos, de los que fueron a donde yo recomendé y después me llegaron los mails que estaban bien. Tres platos que no puedo dejar de probar si quiero salir a comer en Buenos Aires. Caro, barato, lo que quieras. Vale, caro, barato. O lo que quieras. Sí, sí, sí. O todo caro o todo barato. Bien, a mí me gusta si les gusta, bueno, a los que les gusta la cocina japonesa, ya que hemos hablado de Japón, a mí me encanta, de hecho siempre pensé desde la escuela que la vasca y la japonesa estarían entre las más interesantes del mundo, ¿no? Bien, me gustan mucho dos. Uno que se llama irifune, irifune está en la calle Paraguay, me encanta, ahí puedes comer, bueno, un sushi increíble y sobre todo yo voy en invierno a comer ramen. Ramen es, oh, Dios mío, es un guiso oriental, un tazón así, con cuchara china y de estas. Es un miso. Es un, tiene una base de miso que lo dejan macerando durante semana y media, una locura increíble. Con trocitos de cerdo, con vegetales y tal. ¿Qué es el milico, por Dios? Riquísimo. ¿Cómo se llama el lugar? Irifune. 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 Increíble, increíble. Ahora mismo estaba en la calle Paraguay, en la esquina casi Paraguay reconquista, pero ahora está a media cuadra, se mudó, Paraguay el 300 estábamos. Ahora justo hoy voy que tienen la reinauguración del local. Pero a lo que voy, eh, el tipo es amigo, me gusta mucho su cocina y todo, pero oye, o sea, yo no tengo nada que ver con nadie, no me hace falta entender nada. No, el ramen ese, el ramen ese es, Dios mío, me encanta, me encanta. Después, me gusta como me miman en Osaka, me gusta, cocina perona y japonesa, porque me gusta comer mucho pescado crudo y pescado marinado y los tiraditos. Todas las cositas son muy ricas. Y aparte está Hernán, que es el jefe de salón, que nada, que dos veces que he ido, pues nada, me conoce de mi trabajo y le gusta mucho, entonces me cuida, yo le entrego la carta y le digo, Hernán, lo que tú quieras. Y para mí eso es estar en plena confianza. Bueno. Y saber que me van a cuidar. Pero igual es caro, ¿no? Exacto. Donde se reproduce esa situación, de los que yo puedo conocer aquí en Buenos Aires, el mejor es bengal. Ajá, sí. Te relajás, traeme lo que quieras y todo es rico. Si alguien tuviera que recomendar, si te gusta el picante, pedíte un curry, es extraordinario, el curry ahí es extraordinario, sí. Qué bien, qué bien. Es muy bueno. Y la verdad es que tienen, que es dificilísimo mezclar, unas lasañas tan particulares, algunas hasta incluyen manis, que vosotros quesitos, las lasañas ahí son increíbles. Pero sobre todo es eso, es relajarse y todo lo que viene es rico. Ahora hacen, por ejemplo, los mariscos saltados, que vos sabés que hacen un pulpo, el tonto queda bien crocante afuera. Qué rico. Y vean un rico momento si te va a gustar. Qué rico. Así de relajarse, de los caros, te relajas así y vale la pena. Y que traigan lo que quieran. Otro lugar donde ir. Bien, otro lugar donde ir. Bueno, como me he ido, quizá a lugares, bueno, Irfun es promedio, pues es lo que todos gastamos en cualquier día. Osaka sabemos que es más alto, obviamente. Me voy a ir a uno donde suelo ir mucho, mucho y tal, porque está lo de casa. Te va a sorprender quizá, pero no creo, porque ya vamos manejando un poco nuestro perfil. Se llama, mira, se llama, ¿cómo se llama? Es que no sé si al nombre no está ni a la vista. No importa. Es muy difícil. Nuestra parrilla creo que se llama. Igual por el nombre no lo vas a encontrar. Es una parrilla al paso, al paso, que está a la vuelta de mi casa, está en la calle Carlos Calvo, espera, un muerto, eso es, Carlos Calvo, entre Bolívar y Defensa. Está al lado de una puerta, de las puertas del mercado de San Telmo, ¿no? Que yo vivo ahí, a una cuadra del mercado. Y está ahí entonces, está en Carlos Calvo, entre Bolívar y Defensa. Es una parrillita pequeñita, casi al paso. Dentro entrarán 10 o 12 y en taburetes, nada más. Mucha gente, calculo, depende. ¿Qué pido? Chori, increíble. Chori, increíble. Chori, increíble. Como quieras. Está todo escrita en la pared de turistas que escriben qué rico el Chori, qué rico, qué rico, qué rico. Y luego, bueno, está Freddy Inés, que es un matrimonio, que son los que se ocupan, los hijos a veces están. Y yo vengo de viaje, de recorrer dos países, vengo famélico, he bajado 4 kilos, porque en los viajes adelgazo del trabajo y del esfuerzo. Y marcho en Chori por la bordo. Y pido un vacío y me sirven, no sé, un vacío de 800 gramos, onda madre, un aliméntate, chico, y tal, así. Y un martes, no sé, a las 9 de la noche de invierno voy ahí y tal, al lado de casa, bueno, me quiero comer algo. ¿Son buenos los lugares de onda madre? A mí me encantan, me encantan. Yo tampoco sé el nombre, pero el dueño es lo de Carlitos, para todos los que han ido, y yo sé que conocés. La Carlitos, sí, por aquí. La República de la India. Sí, sí, sí. ¿Qué le llama Vidos Bar? Sí, también. Es onda padre. No te dan pan, no comas pan, si hay comida. Eso para mí no es lo mejor del lugar de Buenos Aires. Y sacan el oriquete, que es, ¿oriquete se llama la pasta? Creo que sí. Sí, que es como un ñuqui, pero es como hecho así, ¿no? Es como un capelete sin relleno, durito al dente, con aceite de trufa. Oh, qué rica la trufa. Claro, que es muy rica, y tampoco, es como onda madre, te sentás ahí, no comas pan, niña, y te dan, y te dan, y te dan. Lo que la mayoría de la gente se llama tapeo, ¿no? Exacto, sí, pequeñas porciones y demás. No, pero la pasta es increíble. Qué rico. Hay un lugar donde voy y siempre sé que como lo mismo. O sea, que si como ahí un fideo, va a estar justito y va a estar bien. Es muy difícil, ¿no? Sacar los platos siempre bien. Hombre, depende de cuánta gente tengas, cuánta gente te cae de golpe, cuánta capacidad tengas en el restaurante. Todo depende de eso, de la infraestructura que tengas y todo. Uno puede responder bien a un evento de mil personas, siempre y cuando tengas cocineros suficientes, distribuidos en zonas específicas y con herramientas posibles para que puedan dar el servicio bien.